Pero, ¿Dinas qué opinas de sacar una sede animada de SmackDown? Pues, opino que estará bien. Se le darían más personalidad a los personajes. Ya no sería tanto de que... A pesar de que algunos que son sacados otros videojuegos, tendrían más personalidad los integrantes. Y, pues, creo que estaría bien. Le darían más vida a lo que son ya los personajes que tienen de otras historias. Por ejemplo... ¿Te recuerdo que empezaron con Link de Ocarina of Time? ¿Perdón? ¿El Link de Ocarina of Time? No sé qué es el Zelda. ¿El Zelda? ¿Qué tiene? Sí, pero Link sí lo conozco. O sea, que... ¿Hay varios saques de Zelda? Han sacado varios Links. O sea, ¿con quién quieres que empiecen? ¿Con el de Wind Waker o el de...? No, el de WiiWay. Ah, ok. Sí, porque últimamente sacaron uno este año. Y, no sé, como que ya le quitaron un poco lo tradicional de que están sacando estas dos versiones. Ah, ok. Por ejemplo, este... ¿Cómo te imaginas los Pokémones? ¿Cómo aparecerían los entrenadores? Pues... Bueno, me gustaría que fueran lo que es lo tradicional Ash. Porque ya sacaron demasiadas versiones de Pokémon, demasiados Pokémon, ya son 580 y tantos, creo. Y como que ya sale mucha historia a algo que originalmente sí era muy, muy bueno. No. Pues... Sería más que bueno el PSOE. Ok. Por parte de todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea el próximo de Invitado de Smash Brothers? Que no sea Snake. Que no sea Nintendo pero que no sea Snake. O sea, que sea alguien de Capcom o de Konami. ¿Alguien que...? Nemesis. ¿Eh? Nemesis. Nemesis. Ah, ok. Dinos que opinas sacar una serie animada de Smash Brothers. Pues... Estaría bien. Por ejemplo, ¿te gustaría que empezaran con el Invitado de una Time? Sí. Por ejemplo, como invitaron a Sonic, haz de cuenta que pasaron 7 u 8 temporadas. ¿Cómo te imaginas los episodios con él? ¿A dónde lo encontrarías? Pues... En una carrera los dos. ¿Y harías todo lo posible por ganarle? ¿Pero es veloz? Sí. Y por ejemplo, como invitaron a Snake, ¿cómo te imaginas los episodios con él? Divertidos. ¿Pero dejarías que salgan sus enemigos de Snake? Sí, para enfrentarlos. ¿Tú con quién te enfrentarías de los enemigos de Snake? Con todos. Ah, ok. La siguiente pregunta es... Compártelo a todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea el próximo invitado a Smack Brother? Digo... No. La pregunta es... ¿Se ha escuchado dos rumores de Nintendo contra Sega y Digimon contra Pokémon? No. La última pregunta. Compártelo a todo el mundo, ¿quién te gustaría que sea el próximo invitado a Smack Brother que no sea Snake? Este... ¿Entre Final Fantasy y Mega Man? Mega Man. Ok. O Bomberman. Ok. Es interesante. Wessler, dinos que opinas si para el siguiente Smack Brother en vez de invitar a Snake, inviten a Wessler. Pues me parecería muy bien, es una idea casi perfecta invitar a un personaje tan poderoso como Wesker. Y... Sería muy bien porque Wesker casi no ha salido aparte de muchos videojuegos, más que en otras ocasiones como lo es Marvel Tatarcampo. Y los planos. Ok. ¿Cuál sería tu ayudante? Pues... Sería perfecto tener un ayudante como alguien de Resident Evil. Que bien sea algún... William Birky. Y... ¿Tu escenario cuál sería? Pues simplemente... A mi gusto abrir unos pequeños cambios por... Por el escenario, algún escenario de Resident Evil. Algún escenario típico. Y por ejemplo, tu Smash Final, ¿cuál sería el más peligroso que sea? Smash Final, ¿cuál sería? El final. Smash Final. El especial de él. Pues... Ahora sí que... No le está difícil. ¿Cómo? O sea, algo que saque poder que... A ver... Pues sería... Convertir el brazo... A lo que vendría siendo... El nuevo virus que se llama Urboros. Convertir el brazo... No sé... Como tipo K99. Ah, ok. Gracias. A ver, Mario. Dinos tu opinión. ¿Qué opinas de sacar una serie animada de Smash Brothers? Bueno, si sacar una serie animada de Smash Brothers... Eh... Las dos series de Smash Brothers han tenido historias... Eh... Adaptadas a videojuegos interesantes. Se podrían adaptar a un anime fácilmente. Sobre todo con el último amigo que salió. Ahorita se me olvida el nombre. Hace mucho tiempo. Tabú. Tabú, tabú. Y cómo te imaginas... Cómo te lo enfrentarías... Este... Haz de cuenta que sabes... Un episodio con él. Cómo te lo enfrentarías. Ah, pues... Que a puros golpes. Como el clásico estilo de Mario. Golpes y bolas de juego. Y estarías de acuerdo a que empiecen con el link de Ocarina of Time? ¿Ocarina of Time? Sí, que empiecen con el link de Ocarina of Time. Este... Yo creo que podrían empezar con... Dos minutos. Yo creo que podrían empezar con todos. Ya hay muchos animes. No sé si has visto Bacano, por ejemplo. Que es... En un mismo episodio están hablando de historias de varios personajes. Yo imagino que pudiera ser así. Un trocito de Mario Bros. Un trocito de Samus. Y cómo se van encontrando todos. Yo imagino que pudiera ser así. Por ejemplo... Como invitaron a Sonic. Cómo te... Cómo te imaginas los episodios con él. Hazte cuenta que pasaron 7 o 8 temporadas. Y... ¿Dónde te lo encontrarías? ¿A Sonic? Sí. Probablemente... Peleando con el Dr. Eggman. Que pudiera ser un nuevo personaje para el siguiente Smash Bros. Espero. Bien pensado. Eh... La siguiente pregunta es... ¿Has oído los rumores de Nintendo contra Sega y Digimon contra Pokémon? No he escuchado los rumores. Compártelo a todo el mundo quién te gustaría que sea el próximo invitado a Smash Bros. Que no sea Snake. Aparte, ¿qué dijiste Eggman? Este... Ah... Leon S. Kennedy definitivamente se llama. Ah, ok. Mi voto principal. Ok. Little and Mac, ¿qué opinas de sacar una serie animal de Smash Bros.? Pues... Han sacado ya varias... Varias como parodias. Pero no parodias. Y sí... Sí se vería bastante chido una serie de Smash Bros. ¿Te teorías de acuerdo que empiezan con el link de Corona Tank? ¿Con el qué? ¿Con el link de Corona Tank? No sé qué se dice. ¿El link de Zelda? O sea... El juego de 64. Ah, ya, ya, ya. Sí. Eh... ¿Cómo serían tus episodios? ¿Con quién te enfrentarías? Mmm... Me gustaría enfrentarte... Enfrentarme con Mario. ¿Y los boxeadores que te has enfrentado a quién más? ¿A quién te enfrentarías en un episodio? Porque la puta chingadera se te enfrenta en la serie. Mmm... Pues... La verdad sí me gustaría enfrentarme con Mario. Principalmente. ¿Cómo... A pesar que estuvo un tiempo... ¿A quién le viste en el Nintendo? ¿A pesar quién sabe si se quede todavía? ¿Qué... ¿Cómo sería un episodio que te enfrentaras con... Combo? El boxeador negro. Mmm... ¿Has de cuenta? Pues me gustaría que... Al principio me retara. Como que me empezara a retar por los grandes... Por los grandes campeonatos. Porque si te fijas, Lido Mack empezó desde cero. Sí. Entonces que me empieza... Me empieza a retar por los grandes campeonatos. Se arme un gran evento y al principio me gano. Pero después de entrenar duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Se me enfrenta en una batalla final. Me enfrento a una batalla final y al final yo lo pueda ganar. Ah, ok. ¿Has escuchado los dos rumores de Nintendo contra Sega y Digimon contra Pokémon? Compártelo a todo el mundo. ¿Quién te gustaría que sea el próximo invitado a SmackDown? Que no sea Snake. El próximo invitado... Yo. ¿Aparte de ti? Bueno, ya para que dejes de ser ayudante, pero ¿quién de...? Que no sea Snake. ¿Alguien de Catco? ¿CNK? Ah, ¿alguien de lo que sea? Sí. Ah, Ryu. Me gustaría que Ryu participara en los más juegos. Ok, gracias. Lein, el. Él, el. Gracias.